Con la participación de más de 80 servidores electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, se realizó el curso virtual denominado Derecho a la Igualdad y no Discriminación, organizado por la Comisión Transitoria de Igualdad y no Discriminación que preside la consejera electoral Talía Hernández Robledo. La exposición del tema estuvo a cargo de María de los Ángeles García Salazar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Con una serie de ejercicios participaron con los siguientes cuestionamientos. ¿Qué es la igualdad y qué es la discriminación? En el primer punto se dijo que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El segundo punto es toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, preferencias sexuales, entre otras. En ese sentido hubo serie de opciones encontradas, puntos de vista diferentes y discrepancias que abonaron al buen entendimiento de los temas mencionados arriba por parte de los videoconferistas quienes a través del chat y cámara abierta participaron en todo momento.